Réllame, tú me dejas descaer Réllame, tú me dejas descaer Te armené con cada mujer Réllame, síguelo Réllame, muévelo Réllame, muévelo Réllame, me cambiaste, abusaste, vacilaste En la parte del mismo me dejaste Te multaste, alejaste Ella me dejó Y vio mi vida a tiempo Te anoto con mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Rupert con esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora Viste mal como son las cosas Llora, nena, llora, llora Si me suces el cielo ahora va a poder Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Óyeme y ese cuento no pase de moda Te quise mafiar el mismo cielo Te quise mafiar las estrellas Bando, alejare Yo no es sobrecharte por su todo Me dejaste por su todo Me dejaste por su todo Me dejaste caer Tú me dejaste caer Tienda que te invecto Bueno, te llaman en tu boca Ehééé Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ehéééééé Pero ella me levantó Llorame y esa llora, llora Ya mujer desde el paso con la mano arriba ahora Llora, rigidamente llora, llora Donde están las bandoleras, todas las abusadoras La soltera que viene en la obra La casada también, esa no pasa un demor Te quise maquiar al mismo cielo Te quise maquiar a las espejas Lo nuestro lo echaste por suelo Y por el piso Que levantó la mano, veía Tú me dejaste caer Ella me levantó Ya me levantó Ella me levantó Y tú me dejaste caer Ella me levantó Ya me levantó Ya me levantó Síguelo Muévelo Muévelo Oye, tú también me dejaste y me tiraste por el suelo Ella me levantó Tú me dejaste tirado como un perro muerto a tolera Y ella no me levantó ¡Ahora! ¡Súbe la mano arriba! 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 ¡Muchas gracias! ¡Paso!